La explicación, perdón, y la gente lo entienda, pero son los precios de la luz los que se publicaron el día 15 con la medición del 14 de junio, por coger uno cualquiera. Y vemos distintos países de Europa y en los cuales vamos viendo distintos precios. Bueno, llama muchísimo la atención que los dos países, sí, yo creo que son los dos países descaradamente más altos en precio, Francia, Reino Unido, Italia, no es que anden muy bajitos, pero los dos que descaradamente más precio tienen son Portugal y España. En los que se nos va el precio de la luz por encima de los 87 euros. Podemos observar, aquí no aparece ninguno que esté a la mitad, pero hay incluso países que llegan a tenerlo a la mitad. Vamos a ver, si nosotros en estos momentos, al margen de impuestos o incluyendo los impuestos, pero sin diferenciar esos impuestos, tenemos un precio de la luz que puede llegar a ser del doble que en otros países o puede ser clarísimamente superior a países competidores nuestros. Digo yo que el problema no será exclusivamente el de los impuestos. El de los impuestos, por supuesto, pero es que a lo mejor resulta que tenemos otro capítulo, que son los famosos costes regulados, que son impuestos camuflados, de los cuales el gobierno es que no ha deslizado ni una letra, ni una palabra. O sea, si tenemos el recibo así, si estamos pagando este precio de la luz, es imposible que seamos competitivos. Y si las empresas tienen que optar entre bajar sueldos, contratar a menos gente o tener que dejar de poder pagar la luz, que sería cerrar la empresa, evidentemente van a optar por contratar a menos gente. Gracias. Gracias.